Bien, eso. Pásenle. Bueno, sí. Eso es, gracias. Sí. Bien, bien, bien. ¿La ayudamos a pasar? Ahí está. Pasemos un bastoncito. Pasemos un bastoncito y agárrese de mí. A mí solo. Como quizás lo menos. Ahí. Subo sus pesitos, como por acá. Y ahora. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Quieren paseo? ¿Ruditas? Entonces, si usted lo se para atrás, aquí lo agarra y ya lo circula. Ah, ok. Sí. Sí. Para que ya no haya, este, pretexto de que no puede salir a la calle. Ya está. ¿Verdad? Sí. Sí, muchísimas gracias. Usted no se preocupe, ahorita le dejamos uno. No, la señora las hace. No, la señora las hace. A ver. A ver. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Sí. ¿De qué? Así que si la quieren extender el mercado, ya saben que aquí vende. Así es. ¿Le han pedido así por docenas? Claro. Está muy. ¿Y cómo las hace? ¿Cómo las hace? Con aguja. Con aguja. Con aguja. Ahí está. Nada más. Gracias. Dice su nieto, no escucha cuando no quiere. Porque si no, se escucha. Sí. 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 ¿Ya? Sí. 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 Gracias. ¿Ya? 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 Vamos, ya para acá. Grande.